Bien amigos, pues en este vídeo te voy a explicar algo que puede ser muy útil cuando tienes que repetir código en diferentes líneas. Por ejemplo, si yo aquí quisiera poner en todas estas, que digan la misma palabra, ya hemos visto cómo, con otros atajos, pero te voy a explicar cómo tener un multicursor. Es decir, cómo hacer que tú puedas tener este cursor, pero en múltiples sitios simultáneamente. Vas a ver, yo pulso control y sin soltar el control, hago clic en donde yo quiero tener el cursor repetido. ¿Ven? Que ahora ya puedo escribir en esos dos sitios a la vez, y yo aquí puedo ir haciendo clic donde yo quiera. Incluso puedo hacerlo aquí o aquí en mitad de la nada, donde yo quiera, ¿no? Y cualquier cosa que yo escriba, se va a repetir todas esas veces. Por ejemplo, ahí lo ven, si yo escribo ver más, se me repite donde yo quiera. Pero eso, pues que sea con lógica, ¿no? Así que yo aquí hago aquí, en esta de aquí, con el control pulsado, escribo ver más, y ahí lo ven, se va seleccionando. Y ya después, para cancelarlo, pues simplemente es pulsando fuera. Pero incluso con las flechitas, si yo me voy desplazando con las flechitas, se me desplazan en todos los sentidos, ¿ven? Arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces esto ahí ya, pueden ustedes jugar, y realmente es muy útil, porque pueden escribir en muchas líneas simultáneamente, sin tener que repetir y sin tener que copiar y pegar, sino simplemente pulsando control, y haciendo clic en tantos lugares como quieran tener repetido el cursor de forma simultánea. Pues eso es todo, esto sí que es muy bueno, ¿eh? Así que espero que te haya gustado, dale like, comparte el vídeo, suscríbete, y nos vemos en más vídeos. ¡Un saludo!